Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar la justificación en un proyecto de investigación. Así que, comenzamos. Uno de los puntos importantes en nuestro proyecto de investigación es la justificación. Tenemos que indicar por qué es importante la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Para poder redactar, les aconsejo tomar en cuenta cuatro preguntas, contestarlas y a partir de ello formaremos la justificación. Ya en dos videos anteriores de mi canal Mazarik hemos hablado de cómo redactar con dos temas diferentes. Ahora lo vamos a hacer con el tema que hemos estado utilizando, que es el de comprensión lectora en el nivel básico. Estas cuatro preguntas son las siguientes. Número uno, ¿cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer? En este caso escribimos que en la actualidad uno de los problemas visibles que enfrenta el sistema educativo mexicano es el nivel tan bajo que presentan los alumnos de nivel básico en comprensión lectora y que esto han sido demostrados en las pruebas PISA de los últimos años. Así tenemos contestada la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cuáles son los propósitos del estudio? Aquí podemos apoyarnos en el apartado que hicimos de los objetivos de investigación y nos quedaría redactado así. El propósito de la investigación es proponer la mejora de la comprensión lectora de los alumnos de la Escuela Primaria México en la Ciudad de Puebla. Asimismo, describir lo que es la comprensión lectora, realizar un diagnóstico para identificar el nivel de esta y analizar las acciones que han realizado los diferentes agentes educativos para su mejora. La tercera pregunta es ¿cuáles son los beneficios sociales del trabajo? Quedando de la siguiente forma. Los beneficios sociales del trabajo están encaminados a coadyuvar a los diferentes actores educativos en la búsqueda de soluciones para este problema de aprendizaje que se presentan en los alumnos de nivel básico en México y de forma particular en la Ciudad de Puebla. Pasamos a la última pregunta ¿cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación? Y lo que tenemos que poner es lo siguiente. Entre los beneficios metodológicos del estudio se encuentran el que permitirá ampliar más las discusiones sobre el tema, particularmente los enfocados al nivel básico y de escuelas particulares, además de que sus resultados podrán ser contrastados con otras investigaciones del mismo tópico e incluso servir como referente para otros trabajos. Una vez que tenemos contestadas las cuatro preguntas, vamos a eliminar las interrogantes. Podemos observar aquí ya eliminadas las interrogantes y nos quedan solamente los párrafos en donde contestamos estas preguntas y aproximadamente es una hoja para la justificación. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el vídeo, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.